Muy buenas a todos y bienvenidos a un partido más de EFC o FIFA 24, como yo le conozco, o EFC 24. Vale, hubo mejoras. Vamos a ver si se actualizan los jugadores también. Actualización. Vale. Vamos a ver cómo nos va. Nos quedan pocos juegos, me parece. Y algunos sí los voy a terminar estimulando. Estamos en enero, febrero, marzo, abril. Mayo. En mayo se acaba la liga. De finanzas tenemos. Seis millones. No es mucho en realidad. Pero. Yo espero que en el próximo, en la próxima temporada pueda comprar algún otro jugador. De hecho estoy pensando en sacar de las, de los agentes libres, los mejorcitos que vean. O al menos al Cendejas, que sigue estando ahí. No se escuchan, ¿no? Se logran transmitir. ¿Qué tal todos? Buen día, buenas tardes. Bienvenidos a este maravilloso estadio para un partido formidable. Por eso es el partido de la fecha. Les saluda Fernando Palomo al lado de Matador Mario Alberto. ¿Qué empieza? Tenemos acción liguera para el partido de hoy. Pasaron tantas cosas, Mario. La verdad, Fernando, que el estadio es una fiesta. Y si tuviéramos en Río de Janeiro, te diría que es un verdadero carácter. Y las oportunidades van cayendo de a poquito. La actuación del arquero de Monaco. Buenísimo el pase, ¿eh? Qué buena filtrada. Le pegó sin ganas, Quiñones. Aquí tenemos los titulares del conjunto de caza. A ver qué logran sacar con este tiro libre. ¿Qué fue? ¿Por qué fue tiro libre? Perdón. Acá les presentamos a los titulares de la visita. Necesito ver por qué me cobraron Free Kick en un Throw-in. Se recuperó bien este, ¿eh? No con un juego de visitante a este equipo, pero arrastra la mejor estadística del... ¡Viene ahí el portero! La pelota sigue viva. Vámonos. La jugada había sido maravillosa hasta que llegaron a las postrimerías del arco. Y ahí, señores, el arquero dijo, acá mando yo. Vámonos. Y la pelota quedó para él. ¿Podrán generar peligro ahora que tiene la pelota? ¡Y así patía! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, gente! ¡Buenísimo! Y es que seguimos con el partido 1-0. Jota. Bien, ahí la defensa. Se ve en el saco de banda. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Pelota que por poco se queda en el campo. Por una pena y lateral. Jesús Gallardo. Gran cintro. ¡Ah! ¡Ah! Chávez. ¡Ay! Vámonos, press, nada. ¡Ah! Jesús Gallardo Va encontrando otro pasillo Buena tapada No sé ni qué necesito Para reforzarme La siguiente temporada La verdad Yo veo bien al equipo Digo no es perfecto Porque me han ganado Me han empatado Y me ha costado trabajo Pero también sé que Tengo poco dinero O sea No sé cuánto me vayan A terminar dando Los patrocinadores Por quedar Por quedar campeón No sé cuánto me vayan a dar Pero yo creo que me darán Como No sé Unos 5 millones Más 5 Por mucho Creo que Sí 7 Pero más no No creo que No creo que me den 10 extras Con 5 A ver Si me llegan a dar 10 Con todo Y lo que llegue yo a vender Podría hacerme De unos De unos 15 Tal vez 15 millones Con 15 millones Me puedo comprar Un jugador Más o menos No sé No se detiene La marcha De este equipo Amenazando No pasé No pasé Con esa bola Transporte el balón Podría ser una de peligro A ver Enorme recuperación Henry Martin Vámonos Henry Vámonos Henry 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 ¿Quiere su gol? Henry recorta Us Y sí Y sí Con este siluato Nos vamos Con ellos Al descanso Arrancar Del segundo Tiempo Cambio de cancha Buen Buen tiro Buen tiro Vamos a ver Si todavía se pueden hacer O si ya parcharon Lo de los Lo de los tiros libres Decide cortar por el medio Buena definición Pero se le escapa No sé si lo habrán parchado ya Muy bonita Pero le salió Muy mal No sé Si lo habrán parchado Ya El fichaje que pretendía El Arsenal Ese que ha causado Revuelo en Londres Ya está Se ha confirmado El futbolista será Gunner Ya está hecho La contratación Han pagado mucho Pero lo necesitaban Vámonos Esta puede ser buena Transporta bien el balón No Cerró mucho Córdoba Cerró mucho Corta bien esa pelota Esta puede ser buena Bien El corner ¿No? Si señor Venga chiquito Buen tiro Minuto 60 Hago mis cambios CJ Voy a hacerlos todos Uff Ahí va corriendo por la banda Uff Cerraba cerraba Pero al final no No cerró Que despeje Y hacemos cambios ¿Eh? Ahí hacemos los cambios Vamos a dejar descansar A Henry A mis laterales Vamos a meter a Marcel Ruiz ¿Quién es de McLean? Presnat 74 No está mal Digo no No tenemos un equipo Full 80 Pero para esta liga Está bastante bien Podríamos ver otro gol En este conjunto ¡Oh! Estos pelotes de ellos Mal pase Las anteritas de vinil Están detectando La presencia De una contra acá ¡Ojo con esto! ¡Más contra el arquero! ¡Ah! No pudo Maragón ¡Acá el gol que renueva La esperanza Crece de nuevo La ilusión! McLean McLean ¡Más contra el equipo! Luis Chávez Bien ahí con personalidad Para proteger la pelota Promete el avance De este equipo ahora ¡Uf! Venga No me tienen que empatar Ahora mismo Están a un gol A un gol del empate Ganarme lo veo difícil Pero empatar No se ve tan difícil No se ve tan complicado Que atajada Atajadón Ya no se pueden hacer los goles así Nos voy a intentar con Con Tiro potenciado A ver si da James McLean Luis Chávez Ahí la lleva bien Estadita en la pelota Gol Bien Y cruzadita se la echamos Cruzadita no más Freedom Town Está Dominado ahora Freedom Town Ya lo dominamos Y fue buena la atajada 10 minutos Para que se termine El partido Déjala correr Profe Buena intervención Pero el peligro Aún no pasa Buena Decide cambiar De lado Atajada Vamos a hacerlo De nuevo De nuevo Le pega bonito De Chávez Con tiro potente Me gusta verlo Me gusta mucho Cómo se ven Los tiros Los tiros potentes De Luis Chávez Ay cómo Lo estoy Exigiendo Al portero De ellos Le estoy haciendo Que Se gane Su Su Sueldo Ahora sí Ya no me salió Y fue la decisión Acertada No Buena Vamos Ali Ali Ah Avanza firme Con el balón Va de vuelta La pelota Atrás En Corner Esta puede ser La última Bien Malagón Señoras y señores El conjunto Visitante Se queda Hoy Con la victoria Impresionante 3 a 1 Gente Y avanzamos Contra mi ex equipo El salt Forth City Vendió el traspaso Bueno Estamos En número 1 Con bastantes Puntos Este de aquí Creo que Lo podría yo Lo vamos a simular Vamos a simular Este No vamos por buen camino Dice Algo me dijeron Que querían Que Contratar a Dos Futbolistas De la misma De la misma Nacionalidad Y lo hice ¿No? Pero Vamos Contrate varios Mexicanos Y no me los Tomaron en cuenta Oye Oye Ya no es Tal Ya Ya Contrataron A Al Sendejas Me lo Ganaron O Desapareció Nuts County Este partido Va a ser bueno Están en Están en Cuarto lugar Quiero ver los objetivos A ver De la misma Nacionalidad Del club Pues es que esto Ganar el título De liga Menos 33 millones Dice Tengo que ganar 29 millones Eso ya no Ya no va a poder ser posible Necesitamos Ganar esto A ver Para empezar Ganar el título De liga Es importante Es crítico Si gano esto Yo creo que me contratan De nuevo Y si no Será tremenda Tremendo churro Tremendo Tremendo Churro Se viene un partido Buenísimo Bien su tarea Hay que decirlo Y esta mañana Pronosticaban lluvia Y lluvia Es lo que estamos teniendo Con Mario Alberto Quimpez Les habla Fernando José Palomo Tenemos acción Liguera Para el partido De hoy Hoy será un espectáculo Mario Alberto Y no No hay duda Fernando Que estos dos Equipos Lo van a dar Todo Ojo Que gritamos A Cool Henry El rey Martín Gente Y es que Seguimos Con el partido 1-0 Buenísima Henry Buena Doblete 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 Cuatro minutos Doblete Hat-trick Será No Pues ese Knox County Salió 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 Con miedo ¿Eh? Uy No pudo Henry No pudo Darse la vuelta Qué buenísima La intercepción ¿Eh? Ahí está Ahí está Ahí está El tercero ¿Eh? Hat-trick Hat-trick De la bomba No manches Ahora sí Que está Intratable El Henry ¿Eh? Por ahí Tengo que también Darles un ojito A los jugadores A mis fuerzas Básicas Porque tengo Por ahí Algunos que ya Deben de cumplir Las semanas Para poder Mejorar En su entrenamiento Hay que cambiarles El entrenamiento Y tal Para que sigan Mejorando Porque tengo Algunos jugadores De millones ¿Eh? Que valen millones Hay uno que vale Un millón y medio Creo Más de un millón y medio Y entrenado Ya que ya no tenga Más para poder Crecer Yo creo que Si lo vamos a Lo vamos a Asumir al primer equipo Y darle minutos Creo que era el portero ¿Eh? Creo que era el portero Y ahora tiene la posición ¿Qué van a hacer desde acá? Recupera muy bien Y aunque no No quiero quitarle El puesto a Malagón Vámonos Cuatro Aseguramos Gente No es por Quererlo hacer Campeón de goleo Al Henry Pero Quise asegurar El El gol Y esto Que no va a terminar Todavía Cuatro a cero Cuatro Cero Gente Ya esto Yo creo que ya están Pidiendo que se acabe El juego ¿Eh? Jesús Gallardo Uy Uy Atención Nos tenemos que ir al estudio Porque hay penal en otra cancha Tiro penal Que le corresponde A los locales Pero no pudieron sumar Revienta el balón Por arriba del arco Llega a los hinchas Siguen sin abrir el marcador Clavado el cero a cero Híjole Buena atajada de Malagón Haciendo el cristito Vámonos Santuna No llegó No fue bueno el pase también Un poco más abierto Ahí va Ahí buscamos Ver la pelota Viene el arquero En esa Vale Tsunami de oportunidades En el área Uf Atajadón Hay que tener reacción Para poder agarrar Esa pelota Luis Chávez Apuestan por meter presión Pero es nada Chávez Sigue adelante Buena conducción Esta parece buena Ojo Cuñones Se le da su gol Se le da su gol Está contento Así como ve Este partido Muchachos Yo no sé si quieren Seguir Pupando lo que quiera Yo creo que ya no quieren Seguir Yo creo que ya no quieren Seguir Uy Se barrió A destiempo Ya me lo hice No Bien Dije yo La fallo Pero no La bomba Oye Se metió Cinco Por aquí Posiblemente Sea el Sea el Máximo goleador Ya De la liga Será Que no sé cuántos goles Han metido los demás Vamos Henry Seis goles Se los hizo El Henry Se los hizo Como quiso Abusó de ellos Abusó Abusó de ellos Pero terriblemente Se viene el segundo tiempo Con un marcador Bastante complicado Para remontar Tiene la pelota Atadita a los pies Ahí nomás Se cortó el ataque Y si se lanzan A contraataque Los toman mal parados En este Los van a castigar Con Con No manches Los estoy humillando Ya hasta me siento mal Hasta me siento mal Minuto 60 Como ya es costumbre Vamos a hacer cambios No manches Se metió Siete goles Siete y dos De quiñones No No manches Aquí ahora sí Se destapó Henry Qué diablos Ahora sí Se destapó Henry Todos los que no Había metido En el En todo lo que es La temporada Toda la serie De O buen gol Todos los que no habían metido Ya me los metieron Ya me los metieron Ya los metí aquí Henry Henry Martín Entra bien Pero no se queda Con la pelota Bueno Pero la defensa Logra cortarla Nomás Nada Sería mejor Que un contraataque En esta situación Esta puede ser Esta puede ser Pero dale De ahí nomás Híjole Antona Quería su gol También Y fíjate Que estaba Muy cerquita Del arquero Y sin embargo Este supo Responder Al disparo Se viene El bombazo Viene El portero Vale Vamos a hacer Cambios Henry A descansar Porque se metió Un partidazo Pero partidazo Que se metió Este brother Era fuera de lugar Sí Se le va Se fue La presión Del defensor Bueno Le ha llegado El momento De entrar A la cancha Y cambiar El partido Atentos Que lo están Ahogando Con la presión Se podría hacer Un libro Solo De la cantidad De rumores Que se imprimieron Sobre la llegada De este jugador Pues ahora Bueno Publíquenlo Porque se Contra confirma Se puede confirmar La noticia El entrenador Está contento Y la hincha Ay 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 Esto podría ser Que buena barrida Cerramos Cerramos Diez goles Ha sido una fiesta De goles Reservada Solo para uno Buena penulta esa Y puede que caiga Otro más En realidad Es posible Y nos estamos Metiendo En los últimos 15 minutos De partido Acá está Almo Es Ali Rápido Rápido Modificar La idea Presionar Para recuperar Atento Que se viene La contra Híjole Absurda Pérdida De pelota Tiene Tiene la pelota Va al ataque Y ahí Tiene la pelota De nuevo La tiene En el área Amor Chino Avísenle A mamá Que esto En nueve minutos Se termina Y consigue Dejar la marca Atrás A ver Que hace Ahora Con la que Tiene Habrá un hombre De refresco Para este equipo Cerca Uy Gol Que buen gol De Ali Me cuesta Marcar Pero marca Una amplia Diferencia En el marcador Como ha quedado Registrado Ojo Con la decisión Que va a tomar El árbitro Debería De acabarlo Para jugarse En el partido Ali Tenía para haber dado El pase Creo Acabó Ha sido todo Por hoy Gente Vamos a revisar Un poco Generación dorada Logro Ojo En el partido Bienes Con la decisión De Taylor En el partido En el partido Ojo En el partido En el partido Y En el partido En el partido En el partido De la dentro En el partido En el partido rayos, pues se acabó vamos a dejarlo por aquí vamos a dejarlo vamos a dejarlo vamos a darle chance al piojo de que juegue pero lo vamos a ver eso ya después gente nos vemos en el siguiente con más dos futbolistas de la misma nacionalidad en el club quiero guardar vamos a dejarlo vamos a dejarlo vamos a ver si eso funciona antes de dejarlo vamos a 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 dejarlo se los tomará en cuenta para la misión vamos a dejarlo vamos a dejarlo no los tomará en cuenta no los tomará en cuenta nos dejamos por aquí gente nos vemos bye bye vamos a dejarlo